y hello hello qué tal mi gente bendiciones para todos soy la profe gregoria y ya es un hecho la orden departamental para lo que es la evaluación de desempeño ya está lista dice este documento que está por aquí la orden departamental número 14 2022 mediante la cual se crea la comisión para evaluar el desempeño de los docentes año 2023 en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 217 literal c de la ley general de educación número 66 97 y su reglamento orgánico emito mediante el decreto número 645 guión 12 dicto lo siguiente orden departamental artículo 1 se crea la comisión para evaluar el desempeño de los docentes año 2023 con el ministro francisco de óleo como coordinador de dicha comisión esta comisión tiene la responsabilidad de diseñar normativas procedimientos e instrumentos que permitan lograr una evaluación docente objetiva centrada fundamentada en los resultados del desempeño deberá incluir un análisis propuesto y propuestas sobre todos los cargos docentes que integran el sistema educativo maestro técnico distritales y regionales directores de distrito directores regionales y técnicos nacionales la evaluación de desempeño tendrá lugar durante el año 2023 y deberá realizar la más amplia consulta a los diferentes sectores que intervienen en el proceso educativo y finalizar sus propuestas en el primer trimestre del 2023 aquí está aquí se designan los miembros que van a trabajar que van a participar en esta comisión está entre este grupo está la de pesta en protesta educa la hoy está en afocan entre otras instituciones que van a estar presente la comisión creada para trabajar en favor de lo que es la evaluación por desempeño ya se emitió la orden departamental excelente noticia además presentada a las instituciones que van a trabajar en mayor medida capisciendo desactividad de riesgo de aumento de la forma a participar en dealing de política de desarrollo de violent inneces thought de fuerza muy mal unれcimiento jefe de control que lo instal Creo que van a trabajar con